De pronto canto, será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mi